y bueno amigos nos encontramos en Resormania y es de día porque voy a darle una patiada de trasero a el luchador que ha quitado el prestigio al título crucero y para matarlo de una vez por todas voy a escoger a Brawl Strowman un luchador que pues luce cada vez mejor el papel de Strowman es ser odiado infundir miedo pero yo sé que mucha gente se ha encariñado con Strowman porque demuestra en sus combates que tiene mucho mucho potencial para pues entretenernos en su lucha las luchas con Roman Reigns parecieron que serían aburridas pero de ninguna manera amigos todos disfrutamos cuando Strowman le da una paliza a Roman Reigns y creo que hasta el mismo Strowman disfruta destrozar los huesos de Roman Reigns imagínense ahora lo que le va a hacer al patético Enzo Amore pues creo que no nos va a durar ni un segundo pero aún así espero en ese segundo poder mostrarle todas las movidas que tiene Brawl Strowman ya que su finisher lo acabamos de ver la gente pide al 10 perfecto ok luego de este combate usaremos al 10 perfecto para ver su entrada y su finisher pero permítame primero gozar como le pateo el trasero a este imbécil luchador voy a pisotearlo como si fuera pues una bolsa de basura ahí está voy a darle ahora mis super movimientos especiales y por qué perder tanto tiempo Enzo Amore es cierto miren como lo cargamos como una bolsa de basura y pues es lo que es Enzo Amore de hecho ya se cagó miren su pantalón tiene una imagen de un excremento se cagó de miedo y cree que puede con... ay pero qué patético que eres Enzo Amore y ahora por querer haber intentado pensar que podría saber levantar el cuerpo de Strowman lo vas a pagar muy pero muy caro ven aquí que te voy a romper toda esa cara de aborto que tienes miren al Niñato que no sabe lo que estás haciendo Enzo Amore definitivamente no se cayó solo huevón algo que osaste impedir que te tequemos wow que hermoso si ya estás en toda la cabeza huevón toma esto y esto y esto también para que se te quite lo idiota y bueno vamos a meter objetos adentro del ring porque todos los objetos que metamos van a ser usados para que escuchemos el sonido de ellos en la cabezota del tonto de Enzo Amore que otra vez subió y otra vez intentó quitarme mi... ay pero qué estúpido qué es Enzo Amore miren cómo lo tratamos como si fuera nada y es que no es nada tampoco ok vamos a romperle la cabeza para bañarlo en sangre ok oh miren que se recuperó tan rápido jajajaja pero se topó con una pared humana huevón qué chévere jugar con Strowman me siento muy poderoso levántate patético luchador y toma esto es muy divertido acabar con Enzo Amore me estoy divirtiendo más de lo que me divertía cuando acababa con John Cena y más de lo que me divertía cuando acababa con Roman Reigns y tal vez hasta mucho más de lo que me divertía cuando acababa con Dean Ambrose aunque sea muy difícil de divertirse más ¿verdad? y este es último sietazo que bañaré en sangre a Enzo Amore no sangra lo único que estás ocasionando Enzo Amore es que la ira de Strowman crezca más y más ahí está por fin sangraste porque estaba demasiado furioso ya Strowman y por haber tardado en sangrar más de la cuenta igual serás pulverizado y vamos a romperle sus cuerdas vocales para que nunca más pueda hablar estupideces miren se paró con la se paró con la silla como si fuera un collar huevón eres un estúpido Enzo Amore toma esto bien vamos a usar ahora una escalera para ver si con la escalera puede el cuerpo de Enzo Amore impactarse ¿no? cuando le apliquemos un movimiento especial o un finisher ¿ok amigos? porque haz una lucha de sangre para Enzo bueno ya lo vayamos en sangre ¿no amigos? están pues viendo lo que han venido a buscar está Enzo Amore prácticamente aniquilado y ahora vamos a romperlo miren, miren amigos uy que bonito impacto huevón no hay nada más hermoso que esto ver bañado en sangre Enzo Amore y ahora verlo jodido con la besa o mejor dicho con ¡wow! ¡sí! rompimos en dos a Enzo Amore pero no, no pequeño aún no estoy satisfecho seguiré acabado con tus huesos una y otra vez miren esto, miren esto, miren esto ¡ay! lo tienen saludos desde México dice Oswaldo y ahora sí viene el movimiento especial de Estromano ¿ok amigos? vean esto miren esto amigos ¡ah! bombazo de rendición la movida de rendición y podríamos partir Enzo Amore en su amor está llorando por dentro quiero que esto se acabe dice y no tiene a su marido de vicas para que venga a ayudarlo ¿eh amigos? así que vamos a pulverizarlo estamos disfrutando es como suenan los huesos Enzo Amore y ahí está muerto solamente es un ridículo luchador y ahora viene la movida más devastadora de nuestro gran Estromano y es un bombazo y eso ha roto los huesos definitivamente Enzo Amore pero todavía no todavía no estamos divirtiéndonos mucho dándole una paliza a Enzo Amore pero yo sé que ustedes quieren verlo sangrar más todavía ¿no es cierto? y creo que es posible creo que todavía es posible verlo sangrar más y pues ¡no! ¿qué haces nuevo Strowman? no hagas eso por favor ¡uh! que buena ¿eh? es muy fuerte Strowman me gusta cómo está peleando Strowman y ahora sí ¡muérete! ¡uh! creo que se puede hacer que la mancha de sangre llegue hasta el pecho del luchador ¿cierto? y todavía no veo que su pecho esté bañado en sangre y ahora sí todavía no 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 y si no vemos completamente muerto en pie a Enzo Amore Strowman no va a parar ahí está ahora sí ahora sí amigos acabamos con Enzo Amore y ahora se siente un poco satisfecho nuestro monstruo entre hombres y por qué no vamos a acabar ya de una vez por todas Enzo Amore que no se puede defender y esto me encanta porque hace el juego mucho más realista y listo amigos qué buen impacto y ahora Strowman quiere acabar de una vez por todas con Enzo Amore y miren qué cabrón es Enzo Amore pero por qué haces eso deberías quedarte tendido ahí ya y me cubre ya les dije lo patético que es este luchador que piensa que puede ganar con un chiripazo a un luchador como Strowman lo estamos confiando más de la cuenta y eso está haciendo pues que el niñato de Enzo Amore tenga momento ¡me cagó! ¡ah! me jodió y esa movida iba a ir directamente con la escalera ¿eh amigos? pero bueno 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 todo el mundo tiene suerte en algún momento del combate ¿cierto? me tiró dobles patadas voladoras y creo que fue un movimiento especial y me pisa miren como si pesara algo como si Enzo Amore podría pesar algo pero es gracioso ¿no? porque pelea de una manera muy muy ridícula y chistosa pero vamos Strowman está luciendo mal ante un luchador como Enzo Amore pero espere que me recupere y verán lo que puede hacerle este imbécil y ahora sí acabamos con este niñato y vean va a ser contra contra la escalera y listo ahora sí está muerto uno dos y tres acabamos con Enzo Amore que dio dos manotazos de abogado pero de nada le sirvió y bueno esta fue la entrada y finisher de Strowman que vamos a recordar los mejores momentos el movimiento que derrompió todos los huesos a Enzo Amore luego el finisher de Strowman que le hemos aplicado muchas veces y nos había dado la victoria hace rato ya pero era muy divertido muy divertido y este último finisher contra la escalera prácticamente fue demasiado castigo ya para Enzo Amore pero me parece que nunca es demasiado castigo cierto amigos creo que todavía podemos darle más castigo todavía a este huevón así que ve allá es una mole es una mole Strowman vamos a matar a Enzo Amore ok amigos ahí lo tienes y ahora vamos a aplicarle nuevamente los movimientos especiales de Strowman ok amigos y este sí será el fin y va a ser contra la silla le acabamos de romper las piernas y todavía tenemos más más para el tonto de Enzo Amore y será un super bombazo y contra las cuerdas huevón en este momento no lo habíamos visto no nos había mostrado esta movida pero creo que le rompimos el cuello contra esas cuerdas que fuerte que se ve nuestro Strowman y será un super bombazo y contra las cuerdas huevón y será un super bombazo y contra las cuerdas huevón en este momento no lo habíamos visto